Y en otros temas, no sé si usted vio el debate presidencial de Estados Unidos ayer, pero déjeme le cuento qué ocurrió después. La mayoría de los votantes en ese país considera que Donald Trump ganó el debate presidencial de este jueves, esto según los resultados de una encuesta realizada por CNN, la cadena que también organizó este debate. Antes del encuentro, el 55% de los encuestados esperaba que Trump tuviera un mejor desempeño que Biden. Sin embargo, luego del encuentro, el 67% de las y los televidentes opinó que el republicano se desenvolvió mejor. Esto contrasta con los dos debates presidenciales de 2020, cuando ambos personajes se enfrentaron y los estadounidenses consideraron que Biden superó a Trump. Esta vez los tropiezos verbales y las respuestas de Biden aumentaron las preocupaciones de los votantes, pues están cuestionando si el presidente a sus 81 años está capacitado para cumplir otro mandato de cuatro años. El 57% de las personas consultadas señaló que no tiene confianza en la capacidad del actual presidente para liderar al país. Por cierto, luego del debate, liderazgos demócratas también se están cuestionando si el partido debería pedirle al presidente Biden que decline como candidato para reemplazarlo en la boleta. Gracias. 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 Gracias.